¿Qué pasó mi niño o mi niña? Pero porque traes una cocina La alámbrica ¿Eso es el maestro chico que va? Para que ya salgan de la moda ¿Quieres sacar la llena? ¿Lumasitas? ¿Lumasitas? Mira acá, mira ¿Eso es el quebran de una moda? ¿Eso es el quebran de una moda? ¿Qué joder? Nos encontramos aquí en el Smokecast Con las personas más relevantes En el tema de la tetrahidra Canabinoide, ¿no? A mí se me hace, güey A mí se me hace que hace Lo están chingando el babo, güey A mí se me figura, güey ¿Sí te chiveas? ¡Calla, venga! Que es un halago Fue un halago bien Ok, ok, ok Bueno, pues el día de hoy andamos de gala, güey Andamos de manteles Manteles fosforescentes Vamos a hacer una receta No, un estudiambre Porque sí me gasté un villano ¿Cuánto, carnal? Para un estudiambre, 350 bolas, güey Pues sí, ¿por qué, güey? Es mucho, güey Porque compraste fruta Fruta fresca, pues, todo, todo Pero... Si hubieras sido el mercadito Pueden hacerlo sin todo esto, pues Sí, sí, sí Pueden simplemente hacer los keki O fresa del tope, pues... De la que pasa en una camionetilla bien... Con eso, pero... Pero no, pues... El día de hoy vamos a preparar unos cupcakes Para... Para el monche Traemos aquí... Todo el equipamiento, güey Tenemos... Necesitamos para esta madre ir al súper, güey Comprar la harina, güey Y ahí dice todo, pues... No le voy a explicar nada, la... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es el único, güey Dejense... Tampoco la quieran en la boca No lo vamos a decir al principio Pero ahí va... Va a ir saliendo De todos modos estamos en un formato smokehouse Para empezar, güey Yo... Yo siento que tenemos mucha harina aquí, güey Entonces vamos... Vamos a retirar un poco, güey Vamos a retirar un poco, güey Sale... ¿No? O sea, vas a cocinar como los indios... Los hindús Sale... Estuvo bien A mí sí me dio risa Se dio risa también Que estuvo, güey Llevo uno, llevo uno Llevas uno Bueno, ya le retiramos un poquito de... De... De harina Porque le vamos a agregar... Los eggs Ah, ya retiré un poquito de harina Ay... Eh, güey, eh, güey Yo... Eh, no, al chile, güey No quiero decir... Antes del video yo sí estaba agarrando un curao, güey Ah... Es que andábamos agarrando un bota, ¿no? Sí, 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 sí ¿O no lograron? Ah, yo traí los huevos Mira... Eh, güey ¿Qué pasó? Eh, güey, se quebran en una moto, güey Hay que comprender, güey Pensé que si era la receta Pero la trajimos en el Ziploc, güey Es vergado La vamos a echar... Ah, con una mano Bah... Si me explico Ahí van uno, güey Ahí van uno, güey Es el primer programa, güey Es el primer programa que grabamos Ya lo va a hacer, güey Ahí van dos, güey Sí... Y este huevo para el desayuno Ahí clávalo, güey Ah, yo lo tiro pura verga No, vetele, güey Estudiambre, viejo Estudiambre, estudiambre, pa Tienes que ahorrar No, güey, voy a limpiar aquí a la sorda, ¿no? A la sorda A la sorda A la sorda A la sorda, dice el hijo Dalió pura verga Eh, güey, no traigo tenedor, güey Qué haré en este caso, güey A ti traía un tenedor Yo voy a hacer el comentario De que sí traía un tenedor Le echamos los tres huevos, güey Y le echamos leche, güey Yo le echo de Carnation Para que... Sí, pues, para que ablande la... Para que ablande la... La leche conden Sí, la harina Leche conden Leche conden Leche conden Conden ¿Qué más, qué hermano? Y le vamos a echar Dos cucharadas de... De mantequilla, güey En este caso, güey La medida más o menos Puede ser así, güey Ok ¿Sí me explico? Sí, güey La medida, güey Oye, tienes el... Tienes la medida, el tacto De un paso de... Y usamos el trapito que nos dieron, güey Porque el otro ya... No, sería gélico No, sí, hay que evolucionar además, güey Claro Hay que evolucionar Se le entra por adelante, güey Y vamos a mezclar, güey Una palita que... Que no se mete Que va de pura, güey Que va a ser un c... Es que yo trae un tenedor Te lo robaste, güey Que bueno Mira Espera, güey Espera Le voy a caer el hocico, mira Ah, vamos, güey Viejo Sí, sí, venía el ready Falta... Yo creo que le falta tantita agua, güey Agua Leche, ¿no? Agua, ya no hay leche, güey Leche ¿Hay esto, güey? Ah, es para tomar Ese es para ahorita al final, güey Para cada uno, ¿me entiendes? A ver, güey ¿Qué se le invertiste, güey? No, no Andamos... Andamos en el... Andamos en otra liga ¿Para? 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 Me descaché, güey Esta lechita con sabor, güey Ahorita te la voy a... Ahorita te la vas a probar mi lechita He tenido el privilegio de probarlo Mira, mira Qué, güey, lo que te encontraron aquí, ¿no? Qué... Que tienen todo, güey Ay Y vas a sacar ahorita los... Qué listos, güey, adentro Qué... Que sacó un culto el que necesitabas a la vez Sí, sí, sí Con un motor, güey Mira, mira Batimos Terminó haciendo un pastel y la bebé Ey, está bien cajeta esta madre, güey Si se te va a echar a perder Si le hace muy rápido también, ¿no? Por él y la bebé Sí Eres tonero A ver, tú, Ricky, güey Quiero ver tu técnica batida Batida, de batida, güey Cintura Ale, pétale cintura Pétale cintura Pétale cintura Oh, así me gusta ¿Qué te gusta, güey? ¿Te gusta, güey? ¿Te gusta, güey? Me encanta Tú, 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 Pancho, tú, Pancho, güey Quiero ver cómo lo bate, güey Menealo, menealo Pero me quiero excitar un veral como en Ghost Como en Ghost Como en Ghost ¿Sí me explico? No, güey No, me estoy enfriando mismo Así le haces, güey Así le haces cuando clavas, güey Qué rico, güey ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hicimos, perro? Aquí vamos a hacer el... Ir a Huacha, güey Tenemos la mezquita, güey Espérate Y a mí me gusta ir a... ¡Vainilla! Sí Un poquito de vainilla Me encanta la vainilla No, échale mal No, ahí está bien, pa, ahí está bien, pa La canela se la vamos a espolvorear al final, pa Ay, ya, güey Ay, es que la andas cagando, está despoileando, güey ¿Sí me explico? La estás cagando durísimo, güey Mira, güey, ya tenemos aquí... Su perra Esta madre, güey Es, güey, traje un plato, güey No traje plato, güey, pero la... Sí, te voy a armar, te voy a armar un plato Aquí hay un plato Te voy a armar unos platos ahí en la de la pizza Aquí hay, aquí hay pa, aquí hay pa, aquí hay pa La sartén que trae, güey Ahí está abajo de tira ¿Dónde está? Aquí está la sartén que... La sartén que trae, güey ¿Eh? ¿Eh? Y aquí necesito que me echen la mano, güey Aquí necesito que me echen la mano Esta es una operación... ¿Cómo se comen esto? ¿Así nomás se comen esto? Necesito... Ey, atento, güey Atento, güey Aquí necesito, güey, que tú me agarres esto así Ajá Tú, tú Pero te quiero bien, güey ¿No? Y tú agarras este Ok 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 Estoy bien asustado, güey Pejor no, güey Sí, sí, sí Estoy bien asustado, güey Siento que lo puedo hacer ¿Te cambio el lugar? No, siento que estoy a gusto Ahí campeó ¿Te agarro? Pero agárralo, güey Si no, nos vamos a pelar ¡Ah! No hay pedo Ay, ahora es la primera vez Ir a Huacha, güey Ya, güey, hay una estufa, güey Y ahora, güey Que si había todas, no hay una cosita Váyanse a la ver... Dijeron que no No hay cosita No hay cosita No hay cosita ¿Se hay cosita? Eh, eh, ponte ver... Estás poniendo esa madre Eh, eh, eh Pónganse bien trucha esta madre Tiene que salir bien todo, güey Ir a Huacha, güey Le ponemos la mantequilla Un ver... Para que no se pegue Ericky Viejo... Movimiento de muñeca, pues ¡Eh! Eh, yo estoy haciendo mi chamba Y vamos a preparar esta madre Para, para, para... La cucharita onda, güey Estoy bien asustado, güey Estoy bien asustado, güey Estoy bien asustado, güey Estoy bien asustado, güey Observa, observa Guacha, guacha Cucharita onda Ya de... Cucharita onda Cucharita onda ¡Eh! Vas comiendo... Lo primero que te pedí, pinche Ricardo, güey ¡Eh! 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 Lo traigo para voltearlo, pero... ¡Eh! Ahorita yo lo voy a voltear a mano Ves... Loca, diría... El rico ¿Qué vamo? ¿Qué vamo? Ya tenemos uno Necesito buscar una palita Aquí está, irapá A vos, está bien ¿Sabes cómo... cómo dar la vuelta? Cuando ya está... ¡Eh! ¡Starling! ¡Starling! ¡Está bien peligroso este programa, güey! ¡Eh! ¡No comas, güey! ¡Eh! ¡No lo voltees a la ver... Mira, guacha, güey Ya está burbujeando, güey Un poquito más le falta, güey ¿Aquí no se alcanza a ver en la cámara? ¿O sí se alcanza a ver un poquito? Voy a dejar caer el soplete si lo volteas a ver... Mira, güey Ya empieza a burbujear el hot... ¡Hotcake! Y... 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 ¡Tranquilo! ¡Oh, quieto! El chiste va a ser un c*****, güey No está entendiendo el concepto, pa Yo sí no entendí, macho Mira, mira, ya se te estaba... ¡Uh! ¡Enséñaselo, enséñaselo a la cámara, pa! ¡Ah! Le diste gusto en el momento... ¡Ese! ¡Enséñaselo a la cámara, pa! ¡Ah! Y ahorita vas a ver que le pongamos todo el m***** que tenga ¡Apa, gente! ¡Está quedando algo bien, güey! Te diré que... Tenía menos expectativas... No, ya me estoy saboreando... ¡Ay, qué huevete! Somos una b***** ¡Le voy a bajar poquillo, güey! ¡Ah! ¡Ahí está, güey! Ahí está, güey ¿Dónde está? ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Qué! ¡Ay, a ver! ¡Estás bien bravo, güey! ¡Qué láxima que no hablaba bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá un truco, güey! ¡Hace una cara! ¡Un gesto, algo! Sí, sí, sí ¡Ey, ey, ey! Traes un cagadero, güey, Ricky, güey ¡Ey, ya está, güey! Falta, güey Vamos a hacer dos para hacer el montaje ¿Te gustó, te gustó? Me encantó, pa Yo nunca había visto un movimiento de muñeca tan... Bueno, sí había visto, la verdad Mío, personal, récord personal Mira, vamos a poner otro Ya está bien monche, güey Con tres candados Y remachada Muerte en ira Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo De que era ¿Del dorado, güey? No, el del salado Ah, qué cachado Como un perro chihuahua Está el perrito chihuahua cagando el palo En las patas así, güey ¿Sí me entiendes? Quírate a la... Ya va a estar Ya va a estar, pa Ya va a estar, pa Tranquilo, güey Tranquilo, güey Júrate que me... ¿Te das ojito? Sí, sí, échale una capita, güey Le voy a volver a echar Espérate, güey Ya, güey, ya, ya, ya Aplica un... Eh, una riquiña, una riquiña Estuvo bien, pero casi lo tumbas, güey Traes un cagadero, Ricky, güey Es que es el encargado de cocinar, pues No lo sueltes, güey, gas Eh, güey, traemos un cagadero, pa ¿Sí te quemaste? Pero todo bien Pero todo bien Pero todo bien Vamos a hacer tres, tres, tres Vamos a hacer tres, vamos a hacer tres Está muy alto el fuego, déjame decirte Normal, sí, te sientes solito y me extraña Tiene un... de mantequilla este, pa Se está poniendo en pel***o este programa, nomás digo Como comentario al aire Eh, no estoy repitiendo, p***o Va a chingar el algoritmo Den ya, den ya Ay, a ver Sí, sí, sí Mira, güey Ahorita va a salir bien esto Tranquilo, ey, ey Cálmese, pa Inga tu madre, güey Ahorita va a quedar, güey Estoy un poco ansioso, la verdad, güey Me estoy... Estoy absorbiendo sus ansias de monchar, pues ¿Me entiendes? Ahorita va a estar bien, todo va a estar bien Tengo rojo, güey, tengo rojo Tengo rojo, güey No, pero sí me quemé, pa, güey Ando bien aguitado El pancho ya no aguanta ni p***o La neta fue adredillo, fue adredillo, güey La neta fue adredillo, güey No hay culo para ver Mira, güey Ahí fue, güey Ven, agárrala Es tan p***o que sí la agarra Ahora vamos a montar, pa Mira Colocamos Y vamos a hacer esto, mira Uy Uy Era el más bonito de haber puesto arriba, güey Uy Si lo masculero no podía ir arriba, pa Y el cuchillo que traía bien, cajeta de aquí, güey Ah, la b***o Esto faltaba, güey Normal si te sientes solito y me extrañas Saca Mira Se va Mira, mira, mira Palmon Se pueden poner escalonadito, güey Pero ya, ya Ya toca, pues ¿Sí explico? Sí Ni una b***o La acabo de cortar Fresh market, güey Ah, ya, b***o Ya dijo el microdín a la b***o Ya dijo el microdín a la b***o ¿Cómo b***o existió la bacteria, pues? Se pasa, b***o No sabías que yo soy el microdín El microdíos Mira, guau, mira, pa Vamos a agregar también el blueberry Sí, güey No, a ver Me estoy excitando, m*****o ¿Por qué, pues? ¿Por qué ofender, pues? ¿Por qué irme pa' allá, la b***o? O sea, no puede ser un... No, 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 no Qué rico, pues Y vamos a agregarle la canela molida ¿Cómo se ven, güey? Sí, 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 sí Ahí está, güey Les traje una maltida a cada uno, güey Yo me traje una lechuga Y pues vamos a degustar este delicioso platillo Espero que les guste, amigos Pa' que bajen el moncho a la b***o A mí el loco, güey Ah, los invito Había un tenedor aquí, vi un cajeta dorado, güey Así como en las películas, güey Colden 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 No, güey, primero el pancho, güey Quiero quitarles ansia que trae ahí Taníjole y no lo deja, güey A la verga, güey, que bocota, güey, se parece un pescado del Mario Bros, güey, de los que comen un verga, güey, y aquí sigue el Ricky El Ricky le va a caber, sí le va a caber, sí le va a caber, quiero que lo abras bien, eh, puto Abre, 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 abre A tu madre, güey, si te entraba, güey, a la verga ¿Qué les parecieron, patos? Si pasan las pruebas, pecho en donde caiga, a la verga Si ya tuques el camión, güey, te puedes hacer un troquete Mmm, el Ricky Me lo saqué para mi arpa Mmm, sí, pa La neta, pa ¿Cuánto ya me decís, güey? Para decirme, tengo una mamada Ahí está el verga, eso es malo chucho Está en el verga, eso es panche Panche es combi A la verga, eso come rápido el Ricky, güey Agarra, güey Agarra, güey, agarra Agarra, güey, agarra Agarra, güey, agarra Agarra, güey Bueno gente, con esto nos despedimos Muchas gracias, güey Con permiso Gracias por todo Muchas gracias Saludos para el mamado que nos está grabando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!